e buenas noches mi gente aquí los saludamos de parte de cazadores de arizona miren con quien andamos acá con el cazador mayor bueno aquí estamos en el campamento miren así está la cosa mi gente pues les cuento que acá a mi papá le tocó cacería de venado y aquí andamos para el sur de arizona y pues le tocó el venado mula y mañana empieza mañana viernes aquí estamos en el campamento nos vinimos ahora en la tarde llegamos queriendo medio pardear pusimos la casita la lumbre miren yo le aquí tenemos la mesa la casita aquí estamos sentados ahorita echándonos una platicada y miren allá está por esto una botellita de mezcal pues la vamos a calar a ver qué tal ahorita no mucho un café y pues mañana aquí vamos a vamos a empezar nomás que llegamos un tardazón para enseñarles el terreno para que miren a ver apá que tienes que decir por acá los cazadores de arizona no porque aquí andamos caímos un poco tarde pero aquí andamos a ver qué dios quiere que tomemos mañana algo y si no pues después ya nos divertimos a ver cómo nos va con el favor de dios mañana tomamos algo y quiere mandar salud por ahí alguien especial lo que no pues un saludo a todos los seguidores ahí está mi gente salud para todos aquí estamos miren aquí está la mesa perrona bueno ya tenemos otra aquí está la estufa y hasta la parrilla y puede tener una lumbrita aquí no va para matar el brillito como se te hace el clima para está chulada así como me gusta a mí casi poquitito más fresco no no si está frescón si está frescón a ver cómo nos va en la noche pero voy con la lumbrita y luego pues aquí tenemos la sombra están los arbolitos como quiera ahí tenemos la cobija también la mezcalito luego lo vamos a enseñar ahí en el vídeo ánimo mi gente ahí estamos ahí nos vemos mañana con el favor de dios a ver apá platícanos una charra yo no sé charras blancas o pues colorada pues echate una que no esté muy colorada era un matrimonio eran dos matrimonios uno más fregado y el otro más riquillo bien en un rancho y resulta que una de las de las comadres hizo de las enfermas y pues ya no le daba nada al morido y ya de repente le dijo oye viejo pues agarra unos centavos y vete a la ciudad busca una mujer pues yo estoy enferma agarró unos centavos y se fue en el arroyito por donde iba se encuentra la comadre que estaba lavando yo compadre pues donde va no por fin se comadre que voy voy a la ciudad pues voy a buscar una mujer dijo pues su comadre está enferma dijo pues ya tengo tiempo que no hay nada dijo compadre dijo y que va a ser tan lejos dijo usted necesita la mujer yo necesito los centavos pues aquí no pues fue y ahí se la arregló regresa a la casa dijo viejo que pasó pues no no fuiste a buscar siempre la mujer dijo vieja porque iba a ser tan lejos dijo yo necesitaba la mujer mi comadre necesitaba los centavos dijo pues ahí dijo y te cobró pues claro dijo mira que cabrona de mi comadre pues yo a mi compadre no le cobro buenos días mi gente miren ya andamos acá del monte miren huéchenle acá andamos ya ya miramos los venados mi gente pero nos faltan 10 minutos para la hora legal para poder hacer disparos ahorita miramos dos machos los dos tan buenos uno de 6 puntas uno de 8 pero ya se fueron para arriba ahorita vamos a ir a ver si lo teníamos como a no les voy a mentir pero pasamos como a como a 100 como menos de 100 yardas unas 30 yardas pero pues no pudimos aquí salió una venada con dos venaditos buenas buenas mi gente ahí van dos venaditos no sé si se los alcanzaron a ver ya los distinguió madrino o no ya los miré están unas echadas y otros van para arriba mira vente para acá para donde voy yo ya los subió un poquito vente para acá para donde estoy yo para donde estás para el lado norte si poquito para la derecha dale ahí está uno en la pura cumbre y es macho ahí es donde te metiste si tú sacaste dos venaditos que estaban echados no los miraste miren salieron barrios allá pero uno es el de la échale pues a ver si aquí está el otro el otro que estaba más abajo no he visto que suba yo ando de este lado de la barranca a ver qué miren van subiendo rumbo al filo si ahí en el puro filo está un macho mira van a llegar a la barranca esa madrino ahí va a estar bueno cuando brote en el filo ahí es donde los queremos meter pero no queremos que se vayan para allá para abajo para allá para atrás si quieres vete cargando un poquito más para el norte pero mira ahí donde vas ya te miré vas cruzando el alambre subete la lomita esa que está enfrente de ti para que no se vayan para allá ahí te paras un rato y los gemelera porque nosotros estamos bien atrás miren mi gente allá van los venados pero no se alcanza no a ver está frío pero ahorita se nos quita el río ya se metieron para abajo ¿verdad Bambi? Bambi ya se metieron para allá ya los viste Bambi marino pues se ve muy feo que si ya los viste no no los veo le pregunto al Bambi allá van allá donde está el Bambi allá están está llegando a la barranquita ya les gané la jugada para donde se metieron los venados Bambi ya no los veo están en la barranca madrino yo pienso que van a subir la barranca y van a trazar el filo para allá para donde usted dice vente para acá donde andas ya pasaste adelante tú si ya acá va otro mira es la venada con los venaditos si la ves esa pala la venada con los venaditos o no Bambi por allá espérate para que no vayan a correr más para arriba te quedas muy abajo miren mi gente ya va van una venada parida con dos venaditos y otra venadita más atrás vamos a chequear aquí este arroyo a ver si no se viene uno para acá los venados ya están aquí en el arroyo la barranca van barranca arriba no sé si van a faldear luego o donde ahí espérate Bambi ahí espérate ahorita para ahorita los vamos a arriar para arriba nomás deja que mi papá suba poquito más para que suba allá al columbito ya van faldeando al revés ahora para donde van para este lado donde estaba la tumba para el lado norte no 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 atraviesateles allá porque no se vayan para allá para el norte acá era para dale para acá acá van mira voy a salirles enfrente mami para que se den la vuelta para acá o no hay modo de salirles enfrente pero para donde van atreviesales el carro bambi si se paran bambi los venados párate para que no se muevan si se paran párate bambi van para el lado norte bambi ya agarraron para donde estaban ustedes ok ok ponle bajito el volumen a todos los radios no le pongan muy alto pero vienen por la por el lado de arriba o vienen bajando van a pasar en el cerro arriba del grandote van a bajar al medio mira pa ahí va uno es venada es venada mira 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 súbete por ahí yo les voy a salir por acá para llevarlos para allá allí súbete ahí van a salir arriba párate bambi que no hagas mucho movimiento párate en una sombra para que no te vean a ver si se paran un ratito allí vete como si fueras a subir allí a medias de esos dos cerros los que están hasta en medio arriba pónganle bajito al radio que ustedes oigan que no se oiga mucho miren mi gente que borrego muy bonito lástima que no nos dieron para el borrego mire borrego cimarrón ya miramos venados no no pudimos tirar y ahorita estamos deletándonos este borrego pero lástima lástima mi gente saludos para mi marino que se emociona mucho con los borregos que hay raza miren ahí anda una venadita miren una hembra bajo escondida yo creo pues ahí estaba escondida y pues ahí andaban los amigos matando palomas con la balacera se había salido de donde andaba ánimo mi gente ahí andábamos miren la miren mi gente miren miren lo que va allí miren una venada con un venadito y miren allá otra venada con dos venaditos mirenla a 200 metros estos aquí los tengo a 30 metros de conmigo mirenlos ahí está mi gente hola mi gente buenas noches miren aquí estamos ya en el campamento hoy empezó la cacería no hubo suerte los miramos en la mañana llegamos los miramos este faltaban 15 minutos para la hora legal de tirar no los pudimos tirar porque aquí se respetan las reglas y pues ni modo no hubo chance de tirarles se fueron yendo se fueron yendo y pues ya se cuando hubo chance de tirarles llevan como a 600 700 metros y luego de subida los tratamos de seguir un poquito pero no pudimos y miren mi gente aquí estamos miren puro cazador perro miren acá está el bambi allá está don Beto mirenlo y miren la lumbre hasta parece de día miren ahí está la primera acá está la segunda dos lumbrecitas tenemos aquí nomás y pues miren acá tenemos otra lumbrecita ahí para calentar la tripa miren es el ladrón para que lo miren miren tres pueblos mezcalito zacatecano que tal el mezcalito bambi está muy bueno muy bueno ¿verdad que si? y que tal la experiencia de esta cacería bambi como anda estuvo bien tuvimos muy bien hoy nomás que pues no cayó pero pues mañana le seguiremos y luego que mirate allá arriba bambi nos salió un borrego sin marrón ahí se puso a charlear conmigo y don Berto y pues dijimos que le íbamos a dar más vida le íbamos a dar más vida si allá miraron un borrego sin marrón y tú papá que tienes que decir aquí de tu cacería porque pues es tuya la cacería nosotros te andamos acompañando somos aquí aquí andamos no nos no suerte ahora pero así mañana cansados pero contentos porque vivo muchos animalitos gracias a dios gracias a dios muchos muchos animalitos y te va a echar una charra el día de hoy o no va a haber charra no pues si hay pero la cosa es de que estamos sensibles para que las para que de aquí sí pero no para que los pasen al fe no están muy fuertes pues o sea que no están light no están pesaditas bueno entonces no mi gente allá tenemos la maca en la tarde en la segunda ronda a echar un descansito a ver si mañana hay chancita de hacer una carnita casada ahora nomás le casamos un rato y nos volvemos a rezar para el cerro ahí están las alombradas allá están unos amigos allá al otro lado acampando pero no está muy triste su campamento de ellos ánimo saludos para todos saludos a alguien mami nada nomás saludos a todos los cazadores de Arizona en especial al señor bombón ahí está compa bombón tres cuartos tres cuartos y tú papá no pues también saludos a todos los cazadores de Arizona al flaco bombón y pues aquí nos están haciendo falta está haciendo falta el bombón para que platique charras bueno mi gente ahí lo vamos a dejar ánimo raza aquí andamos ahí estamos gente muchas gracias saludos ahí para todos para el compa Beluque para el compa Jorge Chalín allá de mesa también para el pariente el Víctor Méndez hasta Green Bay vámonos allá saludos para todos los de Green Bay ánimo carnal échale ganas ahí estamos ven a visitarnos para venir por un jabalín acá al cerro saludos a todos bye bueno mi gente andamos bien emocionados veníamos para acá y veníamos acá y miramos los venados que se vieron por allá y nos subimos aquí por este caminito y miren le dije a mi papá tírale y ahí estaba el venadito a 200 yardas y lo chingó acá va apá felicidades apá es todo viejón bueno miren aquí no pónselo a la mitad así no 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 sácalo todo y luego ya a la pura mitad le pones en el cuerno sácalo todo sácalo todo agárralo con las dos manos a la pura mitad de allá para acá así eso júntalos ahora sí júntalos ahí está ahí está el tag se logró la meta mi gente aquí mi papá le tocó su cacería de de venado mula y pues aquí quedó el venadito gracias a Dios cuatro puntitas está bien ayer miramos unos más buenos pero un forky como decimos aquí nosotros los americanos ay y allá lo tomó con el el 243 winchester 70 ay no más el modelo 70 el farge ahí está y acá del bambi muchas gracias al bambi que nos acompañó ayer anduvo todo el día con nosotros nos aventamos una rea el bambi y yo para mi jefe y no más que se escondieron una peña y mi papá no los pudo ver pero ahí está y también mi compa flaco muchas gracias por acompañarnos acaba de llegar la llegó ahorita como a las 5 y media 6 de la mañana y pues ya son las 7 7 y de visita y exactamente en la hora del del minuto porque como dos minutos más tarde de la hora que se fue a tirar mi jefe se tumbó su venadito bueno si por eso te digo que pasadito unos minutos porque a las 6 50 era la hora legal para empezar a pegar no es que cada área tiene su hora muchas gracias mi gente ahí estamos bueno mi gente miren como pueden ver aquí ya andamos queriendo levantar el campamento acá está el cazador estrella ahí está la casita y miren ya ya quitamos la parrilla hicimos una carnita asada no hubo chance de grabar porque pues andamos medio atareados unos limpiando ya el animalito otros acá haciendo el desayuno y pues aquí está el cazador estrella que les tienes que decir a todos los seguidores o que rollo bendice a Dios fue bien y suerte para los que no han hecho nada que andan por ahí también en el monte buscando si aquí vino un camarada en la mañana y también hay otros ayer les fue bien ellos agarraron un menado también y otros que no han agarrado nada y aquí ya pediendo mi papá les quiere platicar la charra del señor juez y del resbaladero allá de las calles donde se resbalaba la gente una charrita para despedir la gente a ver papá platícanos la charra en un pueblito había un sacerdote y pues siempre iban a confesarse las mujeres y decían acúseme padre que yo me metí con Julano y otra mujer acúseme que yo me metí con Sultano y con Mangano ya les dijo el padre ya por fin se enfadó dijo no ya no quiero un hombre dijo pues nomás vengan y díganme acúseme padre que yo me resbalé dijo ya con eso bueno en eso cambian de sacerdote y llega el sacerdote y empiezan las mujeres acúseme padre que yo me resbalé y acúseme padre que yo me resbalé ya le dijo el señor cura dijo miren en la misa de mediodía quiero una reunión después de salir de misa quiero una reunión con el presidente municipal y con la más gente que se pueda está bueno se va le platican le comentan al presidente municipal y se reúnen ahí en el templo y ya les dijo miren yo acabo de llegar yo no conozco aquí su pueblo sus calles dijo pero su señora de usted presidente municipal dijo es la que más se resbala a ver copa blanco usted que tiene algo que decir aquí un saludo a todos viejones aquí andamos acompañando a don Beto arre arre invitó a su cacería este año su primera vez que viene aquí a cazar y buen venado señoría ahí está bueno el venadito a ver bambi que rollo bambi nada nada los que nos han matado que le echen ganas porque nosotros ya nos vamos ya don Beto ya tomó el que le tocaba ya se hizo y pues gracias a Dios ya nos vamos temprano a favor de Dios ahí está mi gente ah que hubo el famoso grito ahí está pues miren ya ahorita vamos a echarle una agüita aquí a la lumbre y pues ir en el campamento la guarida de los lobos miren aquí andamos en la guarida de los lobos esta le hicimos en la guarida de los lobos ya ahorita vamos a recoger todo el despapalle ánimo raza salud para todos salud para todos